Y quien no podrá desfilar este año con la real cofradía de nuestro padre Jesús y Tercio de Romanos y sin lugar a dudas será la figura que más echarán en falta a los sabraneros en los inminentes desfiles profesionales será Cesario Gómez Castaño, Mateo para los amigos. Ya que de común acuerdo con su mujer, Fina ha decidido poner punto final a su habitual presencia en los cortejos donde encarnaba al imponente personaje de Julio César. Hoy, después de que el periódico La Verdad hiciera pública esta noticia, no hemos querido dejar pasar la ocasión de hablar con Cesario Gómez Castaño, a quien saludamos a través del hilo telefónico. Cesario, buenos días. Buenos días. Bueno, ya hemos dicho que este año las procesiones de Abarán se pierden, esa participación que ya nos tenía acostumbrados desde hace muchos años a llevar a cabo. Sí, ha sido un año muy doloroso porque he estado aguantando hasta las últimas horas y podía salir, pero por las circunstancias y por las cosas de la vida, pues no ha podido ser. Y entonces, pues la verdad, es que el malo lamenta de todo esto porque yo esto lo llevo dentro de las venas desde hace 43 años que salí y el año pasado me hicieron nazareno de honor. Y he lamentado mucho lo de este año. La verdad es que jamás creí yo que mi carrera iba a ser tan corta, pero bueno, la vida es así y así hay que tomarla. Bueno, dije... Contra estas consecuencias y contra estas cosas que vienen, pero que no saben lo que lo lamento por el pueblo de Abarán, porque me han querido todos, siempre he tenido un comportamiento digno de ser un abaranero más con toda mi honradez y mi formalidad y mi seriedad y siempre no me he llenado de orgullo ni nada de eso, al contrario, siempre he sido haciendo todo lo que he podido para la hermandad y cada año, cuando no era una capa era una túnica y cuando no era una túnica era otra cosa. Pero mira, la vida es así de duda y hay que asumirla con todas las consecuencias. Piensa que ha llegado el momento de dejar paso... ¿Perdón? ¿Qué piensa, Cesario, por tanto, que ha llegado el momento de dejarlo y dejar paso a otros...? Tengo que decirte una cosa. Díganos. Porque la esperanza es lo último que se pierde. Eso está bien. Yo, viernes santo de la mañana, tengo una reunión porque voy a hacer la Junta de Almandades del Tercio de Romano en la limita. Me van a dar una cosa o algo así. Y entonces lo que sí me gustaría es que... A Dios no tengo yo que decirle nada, sin el quejas de él. Pero si pudiera salir algún año más, que va a ser difícil, pero bueno, la vida es así y así hay que asumirla. Con todas estas consecuencias y con todas estas cosas que le da la vida. Yo lo lamento por el pueblo porque tres meses antes de empezar la profesión de la Semana Santa, va a salir este año, va a esto. Siempre me llevaban como si hubiera sido yo la persona que le daba esplendor a la profesión. Y la verdad es que sin orgullo y sin fantasía, yo creo que le daba orgullo, le daba seriedad y respeto a la profesión de la Semana Santa de Abarán. Porque siempre he salido con todo el cariño, con todo el gusto del mundo. No he tenido nunca ninguna costa. Me ha gustado salir como una persona de respeto. Que siempre he tenido... Yo por favor he tenido algún fallito, pero he procurado tenerlos menos. Y son 43 años y en el emprendimiento ahí en la olla del campo, también están muchos años yendo. Y cogí yo mi cochecico, me vestí a mi mujer en mi casa y me iba allí y me tiraba las profesiones todas las noches del lunes santo hasta que ha podido ser. Pero mira, la vida es así y qué queréis que os diga, hombres, que estoy muy agradecido al pueblo de Abarán, mujeres, hombres, a todo el mundo. Y que si puede ser que esto, que no lo dejen. Y que en mi casa tienen siete trajes para que aquella persona que tenga el gusto de vestirse algún año pueda ir a mi casa con su mujer, si es casado. Y mi mujer, y el traje que elija, mi mujer se lo pondrá. Si pongo de reparo de que cuando termine la profesión, para que estas cosas se suelen extraviar, cuando termine la profesión es llevarla a mi casa. Mi mujer lo desnuda, lo viste otra vez conforme iba y ahí está mi casa abierta para toda la vida. Aquella persona que sea respetuoso y sea como una persona digna que puede representar lo que yo he representado a 43 años. Cesario, también le hemos visto participar en la profesión que se hace en la residencia, en donde le hemos podido ver. La profesión que sale jueves santo en la mañana, en la residencia, lo he visto todos los años, desde que me lo dijeron. Pero ya este año conforme estoy, pues no voy a salir tampoco. La verdad es que ha sido un año muy duro para mí. Ha sido un año que no esperaba yo esto de... Pero las fuerzas mayores ha tenido uno que... Porque yo allí bajo esa he bajado... Y cuando estaba agariciando a una persona mayor, una mujer, alguna persona que no me conocía ya, por la edad, y le pasaba la mano por la cara, como si fuese mi padre o mi abuelo o a un familiar, como suelo ser yo, de tierno en estas cosas. Cesario, también nos comentaba que son 43 años los que ha estado encarnando este personaje. ¿Cómo fue el decidirse por encarnar esta figura a la que en un principio nadie quería representar dentro de las procesiones? Una cosa muy sencilla es que el que nos estaba haciendo tercercio de romanos nos dio la idea. Porque estaba en un tarmón tolla y dos tercercios de romanos que era una preciosidad. Era un tracio de romanos para hombres, para gente que los llenaba. Y entonces ya cuando, por la semana última, me dijo... Hice una lástima porque íbamos mi jefe y yo, José Luis Gómez Molina, que fue mi jefe y fue también director de Correos de Abarán, que ahora vive en Murcia. Entonces cogió y me... Y dijo un tolla, dice... ¿Y a quién podría yo poner hasta ahora, hasta altura, que faltan una semana para este jefe? Dice, lo está trayendo usted todos los días. Porque casi todas las semanas íbamos a ver una vez o dos a ver cómo llevaban los trajes y todo eso. Y de este hombre salió la idea. Y desde luego es que fue lo más bonito y lo más delicado que había puesto yo en mi vida. Si fuera un traje de raso, como si fuese yo una novia. Y con fin, con todo eso ya lo gobernó es todo y fue una preciosidad aquello. Y ya desde entonces, cada año con más ilusión y con más ganas para esto. Y a Cesario le hemos visto en las procesiones, bueno, yo no recuerdo ni una sola vez en la que hayan perdido el semblante, ¿no? El que se haya salido del papel, ¿no? Es difícil eso, ¿no? Bueno, eso te doy la fe de que yo jamás me he salido de barba y entonces he ido con todo mi respeto. A lo mejor sabes tú lo que pasa que hay chavales jóvenes que han querido hacerse alguna gracia. Sí. Se han estado ahí comiendo pipa y de mala manera. Y entonces lo único que he hecho ha sido ponerme frente de ellos, ponerme serio, ponerlos colorados. Y cuando lo he visto que se han puesto como personas respetuosas y de vida, aunque eran chatos jóvenes, pues yo estaba a media vuelta y me iba perdido jamás. He tenido una palabra malta que otra con nadie. Al contrario, todo el mundo me quería y todo el mundo me decía, ¿cómo puede ir así, Mateo? No, porque realmente he sido más conocido por Madrid o que por Cesario. Dice, ¿cómo podía ir? Digo, porque esto se nace, esto se vive. Porque yo me acuerdo cuando la puri de Sandalio, en una ocasión, que venía de ella a la pescadilla, en la era, le dijo a Paquico de la Ramona, dice, Podría salir, podría salir nosotros con un tercio de Romanas. Dice esto, el que tiene la palabra es Cesario. Hablas con él y lo que te diga, amén, Jesús. Y me fui un día a la pescadería, pues a comprar o alguna cosa, y me dijo, Cesario, dice, ¿a ti te importaría que saliéramos un tercio de Romanas, un día 12 de Romanas, pues para empezar desde el principio, o 15 mujeres ya hechas, algunas casadas, en fin, algunos críos pequeños, en fin, una cosa bien. Y yo luego que le contesté, digo, Buri, 40 días antes de Semana Santa es carnaval. Si tenéis pensamiento y salís, como en carnaval, prefiero que no salgáis. Si salís mirándose en mi imagen, tenéis la puerta abierta para salir toda la vez. Y han salido muy correctas, y han sido muy confortables, y han sido muy amables, y siempre han salido con todo el respeto debido que han tenido estas procesiones. Yo muchas veces me he preguntado, al ver pasar a Cesario en las procesiones, y al ver, pues eso, lo que nos comentaba, ¿no?, aguantar ese semblante serio, bueno, propio de la figura que representaba. Es mentalizarse, es mentalizarse y decir, aquí no vamos a daría a ser el payaso. Pero ya se estaba, como yo le dije a Buri, y yo se estaba 40 días antes de esta carnaval para hacer las tonterías y todas estas cosas. Sin embargo, pues cuando yo estuve, ahí el tiempo que estuve, los 43 años que he estado, y la Buri, que lo cojo todo al pie de la letra, unas mujeres muy respetuosas, muy amables, y, en fin, pues la verdad es que estoy muy orgulloso y muy satisfecho del comportamiento que ha tenido Abrajo. Yo, dentro de mis posibilidades, creo que me he confortado también, como me tenía que confortar. Y lo único que te digo es que lamento mucho lo que me ha pasado. Eso no tiene, no tiene explicación, ni tiene, a decir, de los años, los meses más tristes que llevo yo. Y mi casa. Lo imaginamos. Cesario, también el pasado año fue un año, un año espacial, me imagino, para usted, al ser nombrado Nazareno de Honor. ¿Qué le supuso esta distinción? ¿Perdón? ¿Qué significó para usted el que le nombrara Nazareno de Honor? Porque ya estaba antes esperando que estaba llegando al final del camino, y entonces Paco de la Ramona y algunos dirigentes de la hermandad, más una reunión que tiene, todos los directivos de la hermandad se reúnen para sacar el Nazareno de Honor. Y entonces, pues, estaba ya entre dicho, y entonces, pues, me sacaron a mí. Pero que fue un acto sin, además, con un 99% de superávit, o sea, que no hubo ahí 10 o 15, no, no. Fueron todos los que a un ánimo dijeron Cesario, este año sale de Nazareno de Honor. Y la verdad es que lo pasé muy bien porque fue duro el camino y esto, pero la verdad es que todo lo que ha estado metido en ese adema lo he tomado con un capricho y con un cariño como si hubiese sido algo especial. Y entonces, ¿qué quiero que te diga? Es que no tengo palabras para esta cuestión. Cesario, han sido 43 años en los que no ha faltado ni una sola vez. Recuerda a mí una vez... A lo mejor si he faltado alguna vez, o por lluvia, o porque a lo mejor me ha pillado alguna cosa o algo, pero que realmente no he faltado porque no he faltado por capricho, no. Así porque hubo en un momento, unos años de dejadez, en que las bandas se bajaron. Y entonces, pues ya empezó la gente, ya pues a mí me... Pero nada más fue un año o dos lo que dejé pendiente de esto. Dentro al año o dos, y si otra vez me incorporé y ya me llenaba, me llenaba. Cuando pasaba yo por cualquier sitio de Tabarán, parece que veía... Parece que veía, yo qué sé, era algo impresionante para mí. Era algo que no estaba puesto en el guión, la verdad. Incluso hubo un año en el que no podía caminar y se las ingeniaron para sacarle también la procesión, ¿no? Porque un mes y medio, dos meses, el hijo de Adana Urfo, el que está de doctor, en el Morales Mesegué, me tuvo que operar de cadera. Sí. Y entonces, yo he tenido amigos hasta en el infierno, todos he sido amigos míos. Y entonces, mi mujer y mi hijo no querían. Pero es que yo se lo decía a Adana Urfo y me decía, dice, Cesario, dice, dice, si lleva un mes operado, dice, las caminas, las caminas son largas. Y entonces, pues, un amigo mío, domingo de ramos a las tres de la tarde, fue a mi casa. Dice, ¿tú quieres salir vestido? Y yo, yo, sí. Hicimos, improvisé, muestra el carro y salió muy bonito. Salió una cosa que nadie esperaba. Y salió muy bonito, salió muy ameno aquello. Pero después ha preferido ir andando, ¿no? Después ya, una vez que yo pasé aquello porque aquello fue un accidente, un accidente porque tenía una cadera patidilla, pues yo ya después seguí con mi marcha normal. Yo además me encontraba más en mi salsa. Sí. Cuando iba yo en la procesión vestido por las calles de Abaran, que para mí es lo más grande del mundo. Bueno, y Cesario, en los últimos años hemos visto a jóvenes, a niños que han ido representando esta figura también en la procesión. Con las madres, con las familias de ellas. ¿Qué le parece esto? Muy bonito, muy bonito, porque han sido algunos muy bien, con mucha formalidad y eran críos, pero han sido muy formales y muy respetuosos sobre estas cosas. O sea, que la madre ya o el familiar ya le han buscado oye, te hace cuenta Narcésa cómo va y yo le metí un poco de miedo y se harían dos hadales extraordinariamente los muchachos. Bueno, entonces se puede decir que ha creado una gran escuela y que puede tener aquí el sucesor en el futuro, ¿no? Sí, sí, sí. Desde luego ya te digo que mi casa la va a tener siempre abierta, con todo el respeto, pero lo que sí no quiero, yo lo digo bien claro, es que cuando se van a vestir en mi casa, si yo no tengo que ir a vestirme al campo, yo tengo vivo en el centro del pueblo, me viste y puede ir el hombre que vaya con su mujer o su hija, mi mujer le echará una mano porque lleva muchos pelendengues por dentro y muchas cositas que parece que nada más hay que ponerte el saco y tiras para adelante, ¿no? bueno, lleva muchas cositas y entonces mi mujer le colaboraría con ellos con todo el gusto del mundo y los llevaría pero cuando terminase tendrían la puerta abierta para llegar a mi casa cuando terminase la procesión se quitan el traje como no me hay que hacer es quitarse y corrogarlo porque no tiene que estar ni doblado ni liado ni de mala manera tengo un armario con doble techo tengo un armario con doble techo ¿perdón? sí, sí nos está explicando cómo los tiene guardados ¿no? con ese cariño que los tiene guardados los tengo un armario sobre el doble techo y están todos y están todos colgados o sea que cualquier no hay ningún arrugado ni ningún el traje que te guste como el que a mí me gustaba fina decía mi mujer ¿qué traje voy a poner que tú quieras? hoy me gusta este hoy bueno pues este el otro pues el otro como una manera de colgarlo y ya todas las cosas que llevan pues son cinturones la la corona que que de bronce que es la misma que lleva toda la vida y en fin pues todos los más enredos van van en consonancia con el traje de la con los trajes que tengo ahí Cesario y este año ¿cómo va a vivir la Semana Santa? ¿cómo va a ver los desfiles? no lo sé estoy voy a ir bien en la mañana si Dios quiere y Dios me ayuda ahora que me hagan el homenaje y es que no sé es que estoy estoy muy muy disgustado por esta cuestión estoy muy lo lamento mucho lo que me ha pasado y claro esto no es no es cosas de la vida esto son cosas que demanda Dios que demanda Dios no que demanda el mundo la vida es la que demanda y tienes que estar pues al pie del cañón con todas las consecuencias y pues esto parece que donde más siente uno las cosas más apretas se ponen la llaga aún así Cesario nos queremos quedar con esa ilusión que antes nos manifestaba de volver a participar en el futuro porque no pierde no pierde esa esperanza como nos la esperanza no la pierdo y las piernas me las dejó a tan agruz muy bien los dos carrillos y es un un hombre extraordinario y me la dejó perfecta yo cada vez que lo veo digo la mejor cadera que ha puesto de todas ha sido la ha sido la mía de qué va Cesario las pongo todas bien lo que pasa es que unas veces salen unas mejor y otras salen más pero la mía ha sido perfecta bien bueno pues Cesario ¿qué mensaje daría ya para finalizar a los vecinos que nos están escuchando y que le han visto desfilar por las calles de Abaran tantos años? ¿qué le diría? que lo siento yo no es que no me no no es que no me atrevo ni ni a ni a decir bien que a mi hermana porque tengo 200 sitios para ir a ver la procesión y es que me encuentro tan me encuentro tan que no me encuentro yo no no me veo yo le falta algo le falta algo ¿no? no me veo de fuera de la procesión pues Cesario Gómez Castaño ha sido nuestro César tantos años que bueno pues le agradecemos enormemente que nos haya dedicado estos minutos para conocer un poquito la historia que ha marcado durante esos 43 años su vida y la vida de las procesiones de nuestra localidad desde luego porque ha sido cada año con una ilusión si 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 la 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 las procesiones como si hubiera tenido 15 años la sé con una ilusión y una cosa que será que era algo fuera de serie pero ¿qué quieres que te diga el corazón se me hace polvo? bueno pues le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros Cesario y bueno pues la enhorabuena por esta carrera esta trayectoria que ha tenido y que ha colocado esa figura como uno de los protagonistas de la Semana Santa de Abarán que yo creo que en ningún lugar tiene un César como hemos tenido nosotras por lo menos de 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 seriedad de formalidad de de honrader de de respeto de todo pero es que todo el mundo si que no había nadie que me pudiera mirar con malos ojos o a uno a lo mejor me quería tirar con un sacarrillo o alguna cosita pero era muy leve y yo como casi no lo admitía las cosas estas por la la dejaba de lo miraba y lo dejaba pasar y y qué quiere que te diga que que lo siento mucho pues yo creo que todo el pueblo se queda agradecido por por lo que ha sido su participación en nuestra Semana Santa y lo que decidí de mí mientras que yo pueda aquí me tendré que lo haga falta muchas gracias Cesario por hablar hoy con nosotros buenos días buenos días igualmente igualmente hasta luego hasta luego adiós Radio Barán Informativos Radio Barán Radio Barán Gracias.